En Colombia el 39.7% de las personas entre 25 y 34 años fuman permanentemente, seguido por la población de 18 a 24 años con una prevalencia del 38.3%. El país tiene más de 6 millones de personas fumadoras activas y expuestas a más de 200 enfermedades, varias de ellas relacionadas con el cáncer. Si bien las estadísticas resultan del Día Mundial Sin Tabaco, la más reciente Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas preocupa porque son las personas con problemas respiratorios las que en su mayoría tienden a agravar al ser tocados por el virus COVID-19. Fumar no es solo cigarrillos y puros, también aparecen los electrónicos, pipas y el masticado como el snus o rapet, los cuales contienen nicotina y pueden generar efectos adversos. Los estudios precisan que los fumadores más activos cuando consumen nicotina sienten una aparente calma o piensan que así controlan el estrés, pero esta sensación solo es una respuesta del organismo para enfrentar la ansiedad que les genera la adición al tabaquismo. La misma encuesta muestra que los departamentos de Baupés y Cundinamarca tienen la mayor prevalencia de consumo de nicotina, con un 16.9% y 12.8%, mientras en las ciudades capitales el mayor número de fumadores activos están concentrados en Manizales y Bogotá, con 14.7% y 13.7% de la población respectivamente. Y la región con menor prevalencia de consumo de tabaco es San Andrés y Providencia, con 1.9%. El 3% de las personas dejan de fumar sin ayuda, pero aquellas que buscan orientación y apoyo en diferentes entidades logran superar esta adición.